Por eso, en el foro tenemos que agradecérselo a ella. Claro, vos acá no importa, el asunto es... Gracias, nos ha salvado, gracias a vos hemos reparado un montón de aparatos, estamos eternamente agradecidos. Y explotaron unos cuantos tubos, ¿no? Si querés ser feliz tenés que ir pateando. ¿A vos te interesa entrar al foro y leer más? Como el grupo fue creciendo y como se iban tratando todos y se me había ocurrido robarle un poco la idea de crear el foro que son ustedes ahora. La verdad que son muy buena gente, como se tratan, como se responden, te dan una mano y eso es, cada uno puso su granito de arena. Que es bueno eso. ¿Cómo es que? La mejor oradora de la otra. Es increíble que estamos todos invitados al casamiento. Nos conocemos de internet y viene una persona como él y viene y dice un abrazo. Yo digo, no lo vi nunca, vi una foto y viene y me pide un abrazo, eso es fantástico. No, pero pescazo. Lamentablemente, internet es increíble. Cuando uno tira, viste, tira y da, recibe, tira y da, recibe, viste, es caso. Claro, lo único que hace falta es hablar, no hace falta ni verse, ni tocarse, ni nada. Con hablarse, comunicarse, nos damos cuenta que... Es que de repente, a través del foro, muchos de nosotros saben los problemas que cada uno tiene, los problemas que cada uno pasó. Eso es la idea. O sea, no formar... Los nacimientos de los bebés, los mellizos de Mario. El hueso estaba entrando la noche de boda al hotel con la... Y venía la computadora, ¿está por entrar? Le faltaban cinco minutos. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás? Salí del que se viene. Estoy entrando a la iglesia. Sí, este es un agato. Estaba a la computadora. Sí, va a poder. No sé de qué te reís, vos te vieron, tú vas a ser distintos. Yo veo que le dicen, acepta. ¿Acepta o no acepta? No preguntan nosotros. ¡Esperen que se me cuelgan las cosas! ¡No pongo una encuesta! ¡Acepto!